Nuestro Amante Padre Celestial En el inicio de la presentación de esta reflexión pedimos la presencia de tu Espíritu, de tu Ruash para que tú nos des discernimiento para poder desarrollarla y para poder entender también por parte de todos aquellos hijos tuyos que puedan sentir el deseo de meditar en este capítulo tan importante del libro de Daniel En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias Amén Amén En estos momentos vamos a proseguir desarrollando el capítulo 12 del libro de Daniel y hoy lo vamos a hacer compartiendo, analizando una pregunta clave que revela los misterios para muchos de los tiempos del tiempo del fin La veamos en el capítulo 12 de Daniel verso 6 que nos dice Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Esta es la pregunta clave hermano y hermana que nos revela los acontecimientos que tienen que venir después para que comiencen estas maravillas ¿A qué maravillas está haciendo referencia el ángel que le pregunta a Yahshua al varón vestido de lino? ¿Cuáles son esas maravillas? Son los pasajes anteriores que hallamos en el inicio del capítulo 12 de Daniel En aquel tiempo se levantará Miguel En aquel tiempo uno que es como Elohim dejará de interceder por la humanidad En aquel tiempo, nos sigue diciendo será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces En aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro En aquel tiempo, a la conclusión de estas maravillas dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua La pregunta clave para poder entender ¿Cuándo comenzarán a suceder estos eventos? Es la pregunta que un varón le pregunta a Yahshua ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? La misma revelación profética de Daniel en esa revelación que Gabriel le hace a Daniel y a cada uno de nosotros en el verso 3 marca la diferencia hermano y hermana que me escuchas Verso 3 de Daniel 12 dice Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad Los entendidos resplandecerán Los entendidos comprenderán ¿Quiénes son los entendidos? Los que puedan entender el capítulo 12 del libro de Daniel Los que puedan entender los tiempos del fin Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad La justicia está directamente relacionada con la ley con la Torah de Yahweh Mandamientos, estatutos, fiestas solemnes Todo eso es lo que indica que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad Pero es evidente hermano y hermana que de acuerdo a esta interpretación profética Gabriel le dice a Daniel Pero tú, Daniel cierra las palabras y sella el libro de esta profecía hasta el tiempo del fin ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? hermano y hermana que me escuchan ¿Hará 150 años, por ejemplo? ¿Ese era el tiempo del fin? El tiempo del fin es ahora en estas décadas últimas donde estamos viendo el inicio del cumplimiento de todas las cosas Ese es el inicio del tiempo del fin el inicio de los principios de dolores como hallamos también en la misma escritura Nos sigue diciendo el verso 5 Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie Otros dos Aparte de Gabriel que le revela la visión Daniel contempla a otros dos El uno al este lado del río y el otro al otro lado del río Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río Daniel ve como un varón como un ángel le pregunta al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río Al mismo Yahshua Daniel ve como este ángel le hace la pregunta al mismo Yahshua y le dice ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo será tiempo de angustia cual nunca fue? Desde que hubo gente hasta entonces ¿Cuándo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro? ¿Cuándo resucitarán los que duermen en el polvo de la tierra unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua? ¿Cuándo comenzará a suceder todo eso? Y como los truenos en el monte del Sinaí aquel varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río dice y oí al varón que estaba de lino vestido sobre las aguas del río el cual azó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo estos tiempos hermano y hermana no tienen nada que ver con los mismos tiempos de Daniel capítulo 7 verso 25 no tienen nada que ver está haciendo referencia al mismo periodo de tiempo tiempo tiempos y la mitad de un tiempo pero en Daniel 7 25 eran periodos proféticos de día por año en este son los tiempos del fin y son periodos literales y son periodos literales tiempos y medio tiempo 1260 días literales así nos lo revela la misma escritura y además para aquellos que todavía puedan seguir cuestionando esta interpretación profética el mismo yashua dice a continuación después decir que y será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo nos dice como los truenos en el monte del Sinaí para que despertemos nuestras conciencias aletargadas adormecidas por los cantos de sirena y podamos entender que el capítulo 12 de Daniel es todo para el tiempo del fin tiempo presente ya que están comenzándose a cumplir los eventos que nos tienen que llevar hasta la misma segunda venida del Redentor del mundo nos dice algo que debemos considerar que debemos apreciar y que debemos meditar nos dice así y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas pregunto ¿ha sufrido ya el pueblo santo la última gran persecución a nivel mundial? ¿ha sido dispersado ya en todo el mundo el pueblo kadosh el pueblo santo el pueblo que guarda sus mandamientos ha sido ya dispersado ha sido perseguido en su totalidad en todo el mundo hermano y hermana que me escuchas o solamente fue en alguna parte de Europa y que aquellos que eran perseguidos tenían la oportunidad de escapar de huir buscando refugio en otros lugares como si muchos salieron de Europa y se embarcaron rumbo a las tierras de América buscando la libertad pero para este tiempo del fin no dice eso para este tiempo del fin nos dice el mismo Yahshua y cuando se acabe la dispersión cuando se acabe la persecución en todo el mundo contra el poder del pueblo kadosh contra el verdadero pueblo que ama Yahweh que ama Yahshua guardando todos sus mandamientos guardando sus fiestas solemnes no siendo trinitarios reverenciando su nombre kadosh Yahweh Yahshua porque en ese nombre está el carácter del padre viviendo en los hijos dice todas estas cosas serán cumplidas si todavía no hemos sufrido la última gran persecución esa gran tribulación cual nunca fue como dijo el mismo Yahshua en las señales antes del fin si todavía no ha venido ese tiempo de angustia si todavía no hemos sido dispersados no hemos sido perseguidos gozamos todavía de tranquilidad para poder proclamar su palabra gozamos de tranquilidad en esta vida que no estamos siendo perseguidos para nada es evidente que los tiempos que nos habla Daniel en el capítulo 12 son tiempos para este tiempo del fin y nos sigue diciendo para concluir esta reflexión de hoy y yo oí dice Daniel mas no entendí y dije Adón mío ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿cuál será el fin de todo esto? Él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin cerradas y selladas hasta el tiempo del fin la correcta interpretación del capítulo 12 de Daniel fueron cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos dicen que el tiempo del fin comenzó hace casi 200 años sí ¿será eso el tiempo del fin? puede haber pasado esos 200 y pico de años haciendo referencia al tiempo del fin cuando ni siquiera en aquel entonces se entendía la correcta interpretación de la ley porque la gran mayoría ni siquiera habían escuchado hablar del día de reposo del sabat del cuarto mandamiento no te das cuenta hermano y hermana que cuando nos paramos a meditar y comenzamos a comparar y con humildad pedimos sabiduría a nuestro Padre Celestial para que nos dé discernimiento para poder entender la Escritura comenzamos a hilar a unir hilos a unir puntos por aquí puntos por allá siguiendo la interpretación profética que nos dice Isaías mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón de acuerdo a capítulo 28 verso 10 nos damos cuenta de los grandes errores interpretativos de las profecías que nos inculcaron en la ignorancia de ellos o a saber si lo hacían en forma premeditada para que ni tú ni yo pudiéramos entender los tiempos del tiempo del fin la pregunta clave que abre los misterios de los tiempos de Daniel es la que hallamos en el verso 6 cuando será el fin de estas maravillas cuando se levantará Miguel cuando dejará de interceder por los pecadores cuando dejará de interceder por toda la humanidad cuando terminará ese tiempo de gracia cuando será ese tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces cuando será libertado aquellos que estén sus nombres en escrito en el libro de la vida cuando habrá esa resurrección unos para la vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua cuando la respuesta ya la hemos hallado después de los 1260 días de esa gran tribulación de esa última persecución a nivel mundial que va a sufrir el pueblo de Elohim en el tiempo del fin el mismo periodo de persecución que sufrió Elías tres años y medio tuvo que estar huyendo porque Acap y Jezabel querían terminar con su vida la profecía nos indica en Malaquías capítulo 4 que los Elías del tiempo del fin son los 144.000 porque van a hacer la misma obra que hizo Elías en el monte Carmel y nos dice he aquí yo os envío al profeta Elías Malaquías 4 versos 5 y 6 antes que venga el día grande y terrible de Yahweh los los Elías tienen que aparecer los Elías son los 144.000 del tiempo del fin como lo estuvimos desarrollando también en la serie correspondiente a esos 144.000 la obra de Elías tiene que ser restaurada de nuevo en este tiempo del fin y Elías fue perseguido por tres años y medio veamos Lucas capítulo 4 para concluir la reflexión Lucas capítulo 4 verso 25 nos dice y en verdad os digo que muchas viudas habían Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra hambre y acab y Jezabel persiguiendo a Elías porque Elías fue quien dijo no va a haber lluvia ni rocío por esos tres años y medio lo mismo que nos dice Santiago capítulo 5 verso 17 Santiago capítulo 5 verso 17 nos dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y medio analicemos la historia de Elías y pongámosla como punto de comparación con esos 144.000 del tiempo del fin para que veamos que los Elías del tiempo del fin van a ser también perseguidos por tres años y medio literales los tiempos de Daniel son tiempos literales hermano y hermana que me escucha literales gracias gracias Padre celestial porque en tu infinita misericordia nos permite seguir desarrollando porciones de tu palabra deseando que sean de bendición para todos cuando sientan deseos de escudriñarla despídenos con tu paz y con tu bendición y pedimos la presencia de tu ruaje en nuestras vidas para que seas tú que nos guíes y que nos dirijas en el nombre de tu amado hijo te lo pedimos y te damos las gracias amén amén bien hermanos hasta nuestro próximo encuentro que nuestro Padre celestial juntamente con su hijo les protejan y bendigan es nuestro deseo y oración hasta entonces un saludo